era breve, justamente cómo o qué dice esta ley de Ohm y cómo vamos a utilizar esta ley, ¿sí? ¿A qué me dice esta ley? Que a la ley de Ohm, ¿sí? Me dice que vamos a analizar la corriente, la corriente eléctrica que circula por un conductor, es decir, por un cable, ¿sí? Y por ecuación, esta regla o esta ley de Ohm me dice que el voltaje que va por el cable es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí? Ya, entonces usted va a encontrar aquí la ecuación general de la ley de Ohm, ¿sí? Y de esa ecuación vamos a ir despejando lo que necesitemos nada más. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que va a necesitar usted? Es de estas tres ecuaciones. Sí, acá ya están despejadas, ¿no? Entonces, de estas tres ecuaciones, si usted observa acá, me dice V es igual a I por R, ¿sí? Denme unos dos segunditos, chicos, por favor. De la resistencia, que se mide en Ohm, con esta letra de aquí como que una curvita acá, ¿no? Entonces, ojo acá, I significa la corriente y se mide en amperios. V significaba voltaje y se mide en voltios. Y acá me indican voltios. Y la R significaba resistencia, ¿sí? Y se mide en Ohm, con esta letra que usted encuentra acá, ¿sí? Que es dentro del alfabeto griego, denominado ahí omega. En cuanto a esta partecita acá, digamos que la parte teórica de lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones son las que vamos a estar utilizando en esta ocasión. ¿Qué más necesitamos conocer por acá? ¿Sí? Vamos a necesitar conocer... Repítanme, borro primero esto. Ya. Vamos a ver la aplicación de estos... de esta ecuación, ¿sí? De la ley de Ohm. Entonces, para ello, ¿sí? Vamos a ver acá unas cuantas preguntas, ¿sí? Ya. ¿Cuál va a ser en este caso su tarea? Sí, su tarea va a ser la parte que le dice evaluación, ¿sí? Para esta sección, ¿no? Para esta semana nos vamos a evaluación y vamos a hacer estos seis ejercicios, ¿sí? De estos seis ejercicios, aquí vamos a tratar de hacer por lo menos unos tres, ¿sí? Para que usted tenga pocos ejercicios que realizar en casa. Entonces, permítanme acá un momentito, les comparto la pantalla de otra... de otra página para poder hacer estos ejemplos. Listo. Pues vamos a ver acá el primer ejemplo. Ya. Tenemos aquí entonces el ejemplo, ¿sí? El ejemplo le dice... calcula la resistencia atravesada por una corriente eléctrica con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 voltios, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar las ecuaciones que vimos hace un momentito acá en la teoría, ¿sí? Permítanme escoger nada más estas ecuaciones acá. Listo. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, son tres ecuaciones y usted tiene que ver cuál va a escogerle dependiendo de los datos que tenga, ¿sí? Entonces, vamos a ver... Vamos a seleccionar o a sacar primero los datos, ¿sí? Vamos a ver qué datos nomás tenemos acá. Entonces, según el texto, recuerda, ahí me dice calcula la resistencia, calcula la resistencia, entonces me quiere decir R es la incógnita, ¿sí? Atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios. Recuerda ahí lo que vimos, ¿no? Los amperios es para la corriente. Y aquí mismo me dice el texto, ¿no? Intensidad de corriente. Entonces, el dato que me está dando es de I e igualamos a 5 amperios, es decir, 5A, ¿sí? Y una diferencia de voltaje o de diferencia de potencial de 11 voltios, ¿sí? Entonces, como me está dando el valor de voltios, eso me dice es V. Y esto es igual a 5 voltios. Perdón, 11 voltios. Listo. Con eso, usted mire, ya saca acá los datos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, una vez que ya tiene los datos con esto, ya usted va a trabajar en las ecuaciones para ver cuál es la que vamos a utilizar. Y recalco, eso depende acá de los datos, ¿sí? Ya cómo sé cuál de estas tres ecuaciones tengo que utilizar, ¿sí? Tengo que observar en la incógnita, ¿sí? Lo que me pregunta el ejercicio. En este caso, si usted observa acá cuál vendría a ser mi incógnita para este ejemplo, si usted observa es la resistencia, ¿sí? Acá me está dando como incógnita la resistencia. Entonces, si la incógnita es la resistencia, vengo a las ecuaciones y observo que esa letra esté a la izquierda del igual. Sí, ojo con esta partecita. La incógnita debe estar a la izquierda del igual. Entonces, si usted observa acá de todas estas tres ecuaciones, la R que esté a la izquierda del igual viene a ser esta ecuación. ¿Sí? Acá está R a la izquierda del igual. Entonces, sí, vamos a aplicar ahí la ecuación. Sí, copiamos acá la ecuación. Me dice, R es igual a V sobre la corriente. Sí, esa es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, en esta ecuación, lo único que vamos a hacer es simplemente reemplazar los datos. Entonces, me quedaría el igual. Me dice V, es decir, 11 voltios dividido para 5 amperios. Así me quedaría reemplazando los datos. Ya, obviamente, esto de acá le ingresamos en la calculadora para sacar lo que es el resultado. Entonces, vamos a ver acá cuánto nos sale este resultado. Vamos a dividirle 11 para 5. 11 dividido para 5. Me está saliendo el resultado de 2.2. Entonces, me quedaría aquí que la resistencia ha sido igual a 2.2. ¿Qué unidades? Recuerde lo que habíamos visto, ¿no? La resistencia viene en ohmios. Sí, la resistencia viene en ohmios. Sí, permítame acá vamos a escribir ese dado, R, igual a 2.2 ohmios. Entonces, vamos a buscarle aquí los ohmios. Permítame ver dónde está este, 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 este. Ya, aquí está. Listo. ¿Sí? Y con eso, sacamos ya aquí el resultado de lo que me pregunta acá el ejercicio, la resistencia. Ya, entonces, acá tenemos la, el otro ejercicio. ¿Sí? Me van a ayudar ustedes acá sacando los datos. O sea, entonces, acá tenemos los datos y vamos a ir viendo según el texto qué datos nomás tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ojo con lo que habíamos visto, ¿no? En el, en el texto, si usted encuentra resistencia, ¿sí? Ese es el dato. Si usted encuentra ahí intensidad de corriente, ese es el dato. O si encuentra diferencia de potencial, eso es el dato. ¿Ya? Muchos de los datos les da el valor, ¿sí? O, u otros, va a ser la impógnita. ¿Sí? Entonces, me van a colaborar acá, ¿ya? Entonces, en el ejercicio, ustedes tienen acá, les dice, un tostador eléctrico que posee una resistencia de 40 cuando está caliente. Ya, hasta aquí, este dato de 40 o este número de 40, ¿a qué corresponde? ¿A voltaje, corriente o resistencia? A ver si me ayuda por ahí alguien. ¿A la resistencia? Correcto. Muy bien. Gracias, Mercy. ¿Sí? Correcto. A la resistencia. Sí, recalcamos acá, ¿no? El, el ejercicio les va a indicar eso mismo, ¿no? Entonces, en este caso, aquí mismo les dice un tostador eléctrico, posee una resistencia. Aquí les dice la palabra mismo, ¿no? Y acá, luego, encuentran el número. Entonces, dato de que vamos a tener acá, ¿sí? Como dijo por ahí Mercy, va a ser de resistencia. Entonces, aquí le escribimos R igual, ¿sí? Y le ponemos el dato 40, en este caso, ¿sí? Ya que, en este caso, ¿qué unidades? Sí, vamos a ponerle por acá las unidades. ¿Qué unidades utilizamos por acá? Los ohmios. Sí, una unidad, los ohmios. Listo, ¿qué más tenemos acá como, como dato? A continuación, me dice Acano, ¿cuál sería la intensidad de corriente? ¿Cuál sería la intensidad de corriente? ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué me está preguntando el ejercicio? ¿Qué nos pide acá que, que hallemos? A ver si alguien me ayude igual. Mucho ojo, la pregunta acá dice, ¿cuál es, cuál será la intensidad de corriente eléctrica? ¿Cuál eléctrico me está pidiendo que calcule? ¿R, V o I? ¿Y? 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 La I, dice. Correcto, muchas gracias, Bernal. Sí, la letra I. Perfecto. Sí, entonces me está pidiendo acá la letra I. Y le ponemos ahí la incógnita. Veamos a continuación qué bien. ¿Sí? Igual manera por acá. Tenemos la incógnita, que dice intensidad de corriente eléctrica. Entonces, esta vendría a ser la I. Luego viene, dice, que fluirá al conectarlo una línea de 120 voltios. Aquí está la letra V, ¿no? Acá si usted observa. ¿Ya? Aquí, como no le dice nada, sí, aquí debería estar escrito aquí no una diferencia de potencial o un voltaje. Como usted no encuentra eso, se vale de la unidad, ¿sí? Como aquí me dice 120 V, ¿sí? Entonces, eso le indica que el dato es de voltaje. Y entonces, acá abajo le ponemos voltaje igual a 120 voltios. ¿Sí? Y con eso, tiene usted ya sacado acá los datos. Sí, ya tiene sacado los datos. Nuevamente, vamos a ver qué ecuación tenemos que utilizar. ¿Ya? Para saber qué ecuación vamos a utilizarle, ¿sí? Depende, recuerde, de la pregunta. Sí, entonces, como depende de la pregunta, nuevamente vamos a utilizar estas mismas ecuaciones. ¿Sí? Y vamos a observar acá. Vengo acá a los datos y veo cuál es la pregunta. Si usted observa aquí la pregunta, me dice, es corriente. Ahí está la incógnita. Eso es lo que tengo que calcular. Por lo tanto, vengo a las ecuaciones y observamos que la I esté a la izquierda del igual. La I a la izquierda del igual. Entonces, observemos por acá de estas tres ecuaciones. Si usted observa, tenemos aquí la segunda ecuación. O la ecuación que está acá en el medio. ¿Sí? Aquí está la corriente a la izquierda del igual. Por lo tanto, vamos a utilizar esa ecuación. Y le vamos a escribir aquí. I igual a V sobre R. ¿Sí? Y vamos a reemplazar datos nada más de aquí en adelante. ¿No? Pues como ya sabemos cuál es la ecuación. Sí, entonces vamos a reemplazar acá datos. Entonces, me dice I igual. Me dice acá voltaje. En los datos me dice 120 voltios. Y la resistencia me dice 40 ohmios. ¿Sí? 40 ohmios. Si nosotros dividimos los 120 para los 40, vamos a observar que me sale aquí el dato de la corriente 3 amperios en este caso. ¿Sí? Nos vamos a ponerle aquí I igual, dividiéndole 120 para 40. Me queda acá 3 amperios como resultado. Sí, y con eso usted tiene calculado acá lo que es la corriente. Si usted observa hasta aquí, simplemente acá lo que usted va a trabajar es en sacar bien el dato, reconocer los datos, ¿sí? Y reemplazar en cualquiera de estas tres ecuaciones, dependiendo de la pregunta o de la importancia. Eso debe tener usted presente, ¿no? Veamos este último ejercicio. Tiene usted acá el ejemplo. Sí, de igual manera vamos a ir sacando acá los datos. Vamos a ver qué datos nomás tenemos por acá. De igual manera me van a ayudar por ahí sacando los datos. Según el texto que usted tiene ahí, según el texto que tiene usted ahí, ¿sí? Recuerde, ¿no? Si usted encuentra la palabra voltaje, ese es el dato de voltaje. Si no encuentra eso, ¿sí? Y ese por el dato, al lado del número usted va a encontrar la V, eso me indica que es voltaje. Si encuentra la A, eso me indica que es amperio. Si encuentra ese símbolo como una curvita ahí, eso es para resistencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver si me ayuda por acá. Vamos a pedirle ahí la colaboración, ¿ya? Vamos a ver si me ayuda Leidy. Vamos a ver si me ayuda Leidy por ahí, ¿sí? Vamos a ver acá. El dato que usted tiene aquí dice, determina el valor de la resistencia que se obtiene de un circuito de 120 voltios, 120 V. ¿Dato de qué será ahí Leidy? Ese es el número, 110 V. ¿Sí? ¿Será letra de voltaje? ¿Será valor de corriente o será valor de resistencia? ¿De cuál de esos datos será? ¿Dato de esos 110 V? Vamos a ver si está por ahí. Voltaje. Perfecto, correcto. Muy bien Leidy. Voltaje. Entonces, le ponemos aquí V igual, ¿sí? 110 V. Correcto, gracias Leidy. Veamos el otro dato. Me dice acá y a su vez pasa una corriente de 3A. Vamos a pedirle a ver a Gina, a ver si está por ahí Gina. Ese es el número, 3A, ¿a cuál corresponde? ¿A V, a R o a I? ¿A I? Correcto, muy bien Gina, excelente. Ahí. Podría ser igual a 3A. Y vamos a pedirle por acá a Verónica, a Verónica, ¿sí? Según el texto, según el texto que está aquí, ¿cuál vendría a ser la incógnita? ¿O qué es lo que me pregunta que hace el ejercicio? ¿Qué es lo que me pregunta que hace el ejercicio? Es decir, R igual a V sobre I. Entonces, vamos a utilizar acá esta ecuación. Entonces, me dice, R es igual a voltaje sobre corriente, ¿sí? Y lo único que vamos a ir haciendo acá es reemplazando esos datos nada más. Entonces, R igual, me dice V, que vendría a ser 110 voltios, sobre I, que vendría a ser 3 amperios. Ingresamos estos datos por acá en la calculadora y sacamos nuestro resultado. R igual, veamos acá en este caso 110 dividido para 3, me queda a 36.7. 36.7. ¿Qué unidades? Si recuerde, ahí para R era esa curvita por ahí, ¿no? Esta de acá, los hombros. Y con eso, usted ya ha calculado nuevamente este ejercicio utilizando las ecuaciones. Ya tendría resuelto, ¿sí? De la evaluación, los tres primeros ya están resueltos. ¿Cuál vendría a ser su tarea? ¿Sí? Resolver los siguientes tres. Estos de acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a resolverlo? Utilizando lo que hoy hemos visto, ¿no? Sacan los datos, ¿sí? Y según la incógnita, van utilizando cualquiera de las tres ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ojo con esta partecita de la tarea.